Bueno, nosotros en todos los municipios hemos pasado una nota donde pedimos siempre para el primer semestre, no arreglamos nunca por todo el año, y bueno, hemos arreglado este año en Corral de Busto, que yo soy el delegado acá de Corral de Busto, un 20%, que cobramos un 10% en marzo y un 10% vamos a cobrar en mayo, no renumerativo, pero sí se va a pagar a Guinaldo de esa plata en junio. Bueno, nosotros ya teníamos un 32% del año pasado, que teníamos en negro, fuimos pasando un 15%, y ahora en abril pasaríamos otro 16% más, ¿por qué? Porque también beneficia un poco a los jubilados. Yo hoy tengo una reunión con el Ejecutivo, junto con los jubilados, que los traje, para que ellos también vean su inquietud, porque ellos también, fíjate que hoy una jubilación la bajaron, ya cobran con un 63% en los jubilados. Entonces, ¿viste? Muy poco. A los que ellos ganaban, te puedo dar un ejemplo, he tenido empleados que ganaban 50.000 pesos y terminaron cobrando, cuando se jubilaron, 27.000 pesos, casi la mitad. Bueno, pero bueno, eso a nosotros, el tema salarial, siempre en todos los municipios que venimos pidiendo, casi todos dieron el 20%, la mayoría, todo. Y bueno, ayer terminé arreglando también con el Ejecutivo, que había quedado el año pasado eso, por el tema de la pandemia, no nos lo hemos podido sentar, hemos dejado todo para este año, las recatabilizaciones para el personal, y pasar gente a planta permanente y gente a contrato. Ayer se logró que se pasen 6 empleados, que se habían jubilado 6 compañeros, esos 6 compañeros que se jubilaron pasan ahora 6 a planta permanente, y esos 6 que pasan a planta permanente, quedan 6 vacantes para contrato, pasan 6 chicos a contrato. Así que en total serían 12 empleados que van a tener una estabilidad ahora un poco mejor, van a tener una mutual, van a tener, qué sé yo, su recibito de sueldo. Pero vamos a decir que los sueldos son muy buenos, porque sabemos todos los sueldos que todos tenemos. Hoy a la inflación ganarle no le vamos a ganar, pero bueno, uno trata de poder sacar todo lo que más podamos. Estamos en una negociación también con el Ejecutivo de una plata en negro que tenemos, que casi son 5 mil y pico pesos, de ver cómo la podemos pasar dos veces, una parte en mayo y otra parte en julio o septiembre, para que también se beneficie el jubilado. Eso también es un logro importante, que lo estuve charlando ayer con el Ejecutivo, y bueno, recibí una respuesta bastante favorable, y bueno, creo que tenemos que hacer las actas de acuerdo para que se cumpla nada más. Jorge, ¿ustedes pidieron este incremento al 20% o habían pedido un poquito más y llegaron a un acuerdo del 20%? No, no, pedimos un 20% en todos lados, y siempre sabemos que la inflación está mucho más allá de un 20% de lo que es anual, pero bueno, nosotros arreglamos por 6 meses, después en julio queda un acta abierta para sentarnos en julio, para ver la situación económica, cómo está, ya ahí vos tenés más o menos un parámetro de cómo se ve la inflación, cómo va a estar en el país, y bueno, ahí pediremos después para, no sé, no te puedo decir en este momento cuánto es lo que vamos a estar pidiendo, me tendría que sentar con el sindicato, con la gente de la comisión, para ver cuánto es el segundo semestre que es lo que se va a estar pidiendo, pero por ahora hemos arreglado hasta junio, y en julio lo sentaremos de vuelta por el segundo semestre. ¿Esto lo cobrarían ahora la próxima semana con el próximo cobro? La municipalidad el sueldo ya lo pagó, lo pagó la de esta semana, ya se lo depositó a la gente, faltaría cobrar un 15% que teníamos negro, que ya esta semana me dijo el chico de contaduría que ya lo están depositando, la verdad que en eso no tengo nada que objetar, ni nada que decir, porque... En eso también están al día, digamos. Los sueldos vienen pagándolo en tiempo y forma, al contrario, los vienen pagando a veces unos días adelantados, para que los chicos, viste que hoy en día no llegan mal los chicos, y nosotros el día 20 siempre tenemos, que lo hemos arreglado hace unos años atrás, para que los chicos no estén pidiendo los fines de semana, o cada 15 días un adelanto de sueldo, se le está depositando un incremento, más o menos un 10%, te puedo decir, en el cajero. Si el que lo quiere sacar lo saque, si el que no quiere lo deja para el fin de mes, pero siempre lo sacan todos, ¿por qué? Porque todos lo necesitan, así que ese es como un adelanto que le dan el día 20. Bueno, digamos, como que se ha llegado a un buen acuerdo, y hay una buena relación en estos momentos, no hay conflicto, no hay problema. No, no, no. Yo te digo, yo tuve la semana que pasó, tuve el mismo día, tuve en Guati, Aria, y Alejo Ledema, que fui yo, y no hubo problema. En los tres lugares, lo han dado los tres el 20%. ¿Queda alguno de lo que es la región que manejan ustedes, por arreglar, por hablar? No, ya está todo, ya está todo arreglado desde el mes de marzo, al contrario, eso se mandó la nota, se mandó en febrero, y ya a partir de marzo, ya se empezó a pagar, aunque sea un 10%. Se arregla la semana pasada, en Italiana hasta mayo, también ahí, bueno, en Italiana se arregló un 15% hasta mayo, falta un 5 más, que lo tenemos que sentar en mayo, para ver si lo va a dar en mayo, o en junio, pero es para llegar al 20%. Pero bueno, si no, en todos lados hemos recibido una respuesta, inclusive algunos intendentes, estuvieron muy de acuerdo, que sí, que estaban bien, porque la inflación está muy alta, que la gente ya no llega más, y bueno, es una buena, para nosotros, que les den una mano también los intendentes, y ellos crean también lo mismo que pensamos nosotros. Y vos tenés que pedir hoy en día, y bueno, por ahí a veces tenés empleados que te dicen, pero estamos bajos, y bueno, a la inflación no la vas a ganar nunca, vos sabés que no los podemos ir más de los parámetros, que los otros sindicatos. Si los otros sindicatos están sacando un 30, un 40% anualmente, y bueno, no podés pedir un 60%, y eso somos conscientes, trabajamos sobre eso, y entonces, viste, no, vamos a pedir realmente lo que, lo que realmente la patronal pueda pagar, viste, y que nosotros podamos recibirlo, eso es lo principal, después, bueno, los que no quieren hacerlo, y eso se verá, es una negociación esto, pero creo que hasta ahora, hemos negociado con todos los municipios, y no hemos tenido problemas.